No, no te brindas A veces la última llave es el que abre la puerta Vamos Rolando Rojas, buen chaucito Aquí estamos tus amigos ¡En las buenas y malas contigo! ¡Saiwa, jazza, chapi, chinga, chinga, curai! ¡Iané, jazza, chapi, chinga, chinga, curai! ¡A maya, chinga, hua, chu, yadra, ya, quizca, sa! ¡A maya, chinga, hua, chu, sombra, ya, quizca, sa! ¡Ay, vida, ay, vida, ay! ¿Qué voy a ser? ¿Qué voy a ser? ¡Vamos, Rodríguez de Velázquez y Alfonza! ¡Dorín Martínez! ¡An Maya Quismaya! ¡Así es la vida! ¡Vamos, Rodríguez de Velázquez y Alfonza! ¡Con mucho cariño para ti, amigo mío! ¡César Velázquez! ¡Baila con tu amada esposa! ¡Hilda Guayra! ¡Sí! ¡Venir a Marques y Alfonza! ¡Dorín Tachosque! ¡Venir a Marques y Alfonza! ¡Vamos, Rodríguez de Velázquez! ¡Vamos, Rodríguez de Velázquez! ¡Así, papá! ¡Con sentimiento toca, toca tu arpacha! ¡Así habrá sido nuestro destino! ¡Qué vamos a hacer! ¡Salud! ¡Señor Escobar! ¡Tú sabes! ¡Vamos, Rodríguez de Velázquez! Que hay traicionera, manasco y anasta Que hay traicionera, manasco y unasta Cantar y brindar, con Rolando Rojas Guaicheusito Sí señor, a Live Producciones Solamente con los mejores